Yo deseo fuerza y pues mucha luz para toda su familia, para todos sus seres queridos, para sus hijos que son tan jóvenes, para todos los que lo rodeaban y que él amaba. Bueno, este, ayer, ayer que esto fue pues muy emotivo para todos nosotros, todos los que lo hemos querido y hoy por hoy pues seguimos sintiendo su pérdida, ayer se ofició una misa en memoria de nuestro muy querido Nicandro Díaz, aquí en Televisa, San Ángel, en la Plaza de las Estrellas, vamos a verlo. Un mar de amor hacia Nicandro Díaz fue el que se desbordó en Televisa, San Ángel. Sus seres más queridos se reunieron en una emotiva misa para honrar la memoria del productor de televisión. Y Nicandro decía, padre, hay que continuar. Y es lo que nos dice el día de hoy a todos. Muchos famosos compartieron un último mensaje recordando al amigo y al gran ser humano. Un hombre que por donde pasó dejó una huella de amor y de ayuda y de cariño siempre. No sé, hace quizá seis meses me lo encontré aquí en los pasillos de Televisa y estaba ahí Juan Soler. Y dijo, vamos a la siguiente novela, a ver ya, dirá y Juan. Con una gran sonrisa, con una gran sonrisa, con un sentido del humor muy particular y con mucho, mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto. Un gran ser humano, muy querido, muy amado por muchos. Y qué te puedo decir, no nada más era el productor que todo mundo conoce, ubica o le aplauden sus éxitos, sino un gran ser humano. Que lo voy a amar por siempre y que fue mi amigo del alma. El hombre que fue un gran productor, grandes éxitos. David Cepeda, Sebastián Rulli y Eduardo Yañez agradecieron a Nicandro Díaz el haberles cambiado la vida. Sí, ahora lo extrañaremos como un profesional que fue y como ser humano todavía más grande. Nos dio la oportunidad a muchos actores nuevos de hacer lo que más amábamos, de estar en un escenario. Tuve la fortuna de contar con su amistad y él con la mía. Un señor que sabía contar historias, sabía tratar a la gente, se sabía hacer querer. Y nada, despidiéndolo con mucha tristeza, con mucho agradecimiento haberlo conocido. Él fue el primero que me dio mi primer protagonista. Tuve la suerte de hacer Contra Viento y Marea. Aprendizaje, superación, avance, perfeccionismo, profesionalismo. Todo lo más positivo que se pueda decir de él, yo lo tuve de él. Para Nicandro Díaz, Destilando Amor fue el melodrama que marcó su carrera y así lo recuerda parte de su elenco. Un gran amigo, una persona siempre con una sonrisa de oreja a oreja, siempre con una palabra amable, simpática. Se va un gran ser humano, un amigo, porque él no era nada más el productor que decía y tornava, ¿no? Siempre era tu amigo. Y esas cosas, pues, no se olvidan, ¿no? Lo vamos a extrañar muchísimo. Se queda aquí. Lo estamos extrañando ya. Me encantó ver una entrevista donde dijo que, que Destilando Amor le dejó más satisfacciones y... Ahí sí, me quebré, dije, qué bonito, porque para muchos también lo fue. Adriana Fonseca, Marisol Santa Cruz, Horacio Pancheri, Isabel Mado, Eugenia Cauduro, Gala Montes, Rebeca Manquita, Silvia Lomelí, así como la familia de hoy, Galilea Montijo, Arad de la Torre, Andrea Escalona, Paul Stanley, Andrea Rodríguez y colaboradores, también le dieron el último adiós al entrañable productor, quien recibió un minuto de aplausos. Descansa en paz, Nicandro Díaz. Pues es que, es que la verdad es que ver, ver el amor es lo que él cosechó. Totalmente. Y el amor ya estaba, llena, lleno, lleno la empresa, pues todos tratando de entender y dar todo este amor que él nos dio, yo mandar un saludo de verdad a toda su familia, a todo su equipo, a Toño Arbizu. No pude venir a la misa ayer porque estaba trabajando. Tuve la oportunidad de hacer con él hasta el fin del mundo un proyecto muy exitoso y recordarlo como a él le gustaba. Un hombre muy alegre, divino, compañero, daba los mejores consejos, exitoso. Bueno, Minic, te nos adelantaste, pero te quedas en los corazones de toda la gente que tuvimos el placer de conocerte. Así es. Lo de él fue bonito, lleno de estrellas, los ejecutivos, el homenaje que rinde la empresa fue muy bonito. Lo que dices es cierto, porque lo que cosechas se ve y se proyecta en el cariño que le dio la gente, o sea, qué bonito. Justamente hablando de eso, mi Paul, también ayer estuvo presente Lucero y así recordó las exitosas telenovelas que hizo con el señor Nicandro. Sí, cómo no. Lucero despidió a su amigo el productor Nicandro Díaz ayer en la misa que se realizó en Televisa San Ángel, recordando que la mancuerna que hicieron fue una de las más exitosas de la televisión. Hicimos dos novelas juntos que para mí han sido muy importantes en mi carrera. Yo creo que todas lo son, pero el trabajar con Nicandro fue un regalo muy especial. De las primeras novelas que hice con él, después de haber trabajado muchos años con una sola producción, con Carla Estrada, empecé a planear, empezamos a planear este proyecto, que fue Mañana es para siempre y me lo quedó en el corazón para siempre, una gran villana. La cantante dijo que la telenovela Soy tu dueña, la cual produjo Nicandro, es una de las más importantes en su carrera e incluso las repeticiones de la misma siguen siendo vistas por millones de personas. Que fue una novela que dejó una marca muy particular en los ratings, en la audiencia, en los corazones de las personas y en el mío particularmente. También creo que un parte de aguas en mi carrera era un personaje muy importante. Entonces, sí realmente me cayó esta noticia de una manera terrible, porque tengo mucha gratitud con él, tengo mucho cariño, chateábamos casi diario. Y destacó el enorme cariño que siempre brindo. Un gran compadre con todos sus amigos productores. La verdad es que no, son de estas cosas que uno no se puede explicar. Y yo deseo fuerza y pues mucha luz para toda su familia, para todos sus seres queridos, para sus hijos que son tan jóvenes, para todos los que lo rodeaban y que él amaba. Y para todos sus amigos que estamos aquí, que somos como su familia, la verdad. Para hoy, Ernesto Buitrón. Eso que decía Lucero, ¿no? También ver a todos los productores fue muy emotivo. ¿Y tú estuviste en esa novela, Polito? Sí, fue un parteaguas. Yo creo que para todos, para muchos los que estábamos. Nick, para todos. Sí, soy tu dueña. Uf. Sí, claro. Bueno, para mi carrera también. Excitazo. Excitazo esa novela. ¿Cómo olvidarla? Y el Nick, siempre un gran jefe, al lado de Toñito Arbizo y toda su producción. Sí. Muy cálidos, en serio, que se le va a extrañar mucho. Más un hombre que sabía, conocía muy bien el negocio, que donde quiera, muy sencillo. Sí. Sí. O sea, de los productores más humildes, que en realidad era compa de todos. Sí. Sí, sí, sí. Y lo vamos a recordar así siempre. Nada más te nos adelantaste, amigo querido, porque todos vamos para allá. Allá vamos. Allá vamos, sí.